¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Gaming Battlegrounds! Aquí Mésger, Zeru y Joaquí21. Y estamos con Justice Sucks Recharge, que no es otro que una continuación de un vídeo que, bueno, que nos lo pasamos muy bien haciéndolo, que fue el rumbo First Blood, ¿verdad, Joaquí? Eso, fue largo, fue satisfactorio, estuvo bien. Me dejó con un regusto de ¿el juego puede dar más? Pues el juego ha contestado. Sí, el juego ha contestado. Y bueno, y al final los chicos de SamoriPunk nos han hecho, bueno, tenemos esta pre-alpha, bastante algo limitadica con lo que puede llevar el juego. Bueno, tienen que meter más contenido, conseguir algún que otro fallo, pero creemos que es un juego que merece mucho la pena compartir. Eso es. Segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Pues esto... ¡Mentira! Esto es para gustar. Tenemos, tenemos, dice, como si fuéramos especiales. No, 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 o sea, está alfa. Me salto el... Esto, bueno, por lo menos hasta esta parte. Explica, porque es lo que pasó con el primer juego y había otra cosa que cogió nuestro querido Rumbo y le mandó... ¡Vete tú a saber dónde! ¿Te han cargado sus queridas familias por la que es capaz de matar y morir? Sobre todo matar, matar mucho. Eso es. Me da la sensación de que este es un Grumba y el otro es el de la otra marca de aspiradoras de este estilo, de este estilo, que hay una marca, otra genérica, que no sé cómo se acuerda. ¿Se llama? De estas de falsete, yo que sé, Panamasonic. Pues eso. Y estás en un crucero. ¿Qué hace un Romano en un crucero? Matar. Matar. De vacaciones. Vale, la pregunta es, ¿tengo ya las habilidades compradas? Tienes habilidades, porque ahora puedes cambiar habilidades. Antes solo podías embestir. Ahora puedes embestir y puedes hacer otras cosas, pero mejor no digo nada y lo voy moviendo. Eso es. Madre bien. El juego ahora es súper cookie. Pero ahora hay otra cosa aparte de ladrones. Hay inocentes. Y puedo volar. Cuidado con lo caerse. Al agua. Eso es. Tú ya te llevas la primera. Perchblot. Sí, sí. Pero así. Me encanta que te vas cargando con sangre. Uy. Casi. También los vatios van por sangre. Pero este ya no hay quien le libre. Hombre. No, no. Para conseguir vatios, tú necesitas arriesgar y le agregar más a tu trabajo. Bueno, pues aquí se quitan el intermediario. la fuente, la fuente, la fuente. Ah, se me ha picado. Pero espera. Que hay más. Ah, vale, es que es donde lo he pasado antes Y la cocina La cocina es un amor Sí De hecho, Joaquín se va a poner una cocina Igual en su piso Sí, Joaquín es su propio Securitas direct Espera, espera, espera Ahí Ahí Ya está lo muerto, pero vamos Se ha librado el fuego Madre de la amor hermosa Ay, Dios mío, lo puedo aspirar Absorber los cachos de carne, cargar Y mejorar mis habilidades Espera, estás limpiando el agua Estás aspirando la sangre del agua y dejando el agua intacta Espera, espera, que tengo prisa Ahora mismo me tengo que concentrar en otras cosas ¿O por ejemplo? Matar Cáete, cáete, cáete Que yo, joder No tenías otro sitio Y se cayó Y a su barco le llamó Soledad Espera, espera A ver si me sale ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer, Joaquín? ¿Tú qué crees? Le vas a meter el super golpe Sí Sí, pero tendré que... Es que aquí... Mira, pues está mismo Que dispara ¡Uy! ¡Uy! Una buena idea Dos por uno Tres por uno Cuatro Ahí, en el suelo Cinco Joaquín, están vivos Pero yo los cuento como ensañarse con el cadáver Toma Especialmente eso es quemarse con el cadáver Sí, sí, sí Eso sí es quemarse Mira, me ha caído una pila de vida ¿Alguna vez parece que te soba en el morro? ¡Pepta bailar! ¡Dance! ¡Revolucion! Y a ver si me sale... ¡Pim! ¡Uy! Creo que el tiro al plato funciona de forma un poco distinta, Joaquín ¡No me sale el DJ! ¡No me sale el DJ! ¡No me sale el DJ! Me la guardo para futuros Que esa es solo de un solo uso Igual que eso Sí, sí, sí Ahora ¡Uy! Ha visto su vida pasar ante sus ojos Y no fue divertida Era... Era malo Todo malo ¡Ay! Mira, si han subido Motos de agua ¿Cómo dirías? Es una vida en la que terminas Asaltando cruceros Con unas plataformas gigantescas Sí, sí Madre del amor hermoso Mira, no quiero saber nada Este ha visto un error Que no quería ver No ha visto nada Ciudadano, usted no ha visto nada Ha visto cosas que no se pueden desver ¡Uy! Ya han entrado Ya han entrado Ahí tienes a uno Ven, ven, ven Bajete, ven Guálale 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 La última Guálale Pero ven, ven, ven ¡Ay! No, me falta No, ahí le... Y aparte ahí Ahí le es para la barandilla O sea, que antes no podías Pero ahora puedes aspirar cosas Y soltar cosas Puedes escupir cosas Puedes escupir A tus enemigos a la cara Con mala leche Y muchas más ganas de matar Sí, bueno Si os fijáis Arriba a la derecha Tenéis las cosas que hay que proteger Que hay que proteger A las zanahorias Lo importante Ah, que esto va de... La puerta Pensaba que iba de matar El flogante del Titanic Sí Una sopita de miso Récord de salto de altura Sí, sí Sí Wow No, este pobre ya no da mapa más Tampoco es que haga falta más Ta, 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 ta Ahí Oh, madre mía Vaya combo que te has hecho Eh, 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 eh Se me ha dado, sí Pues tú te lo has ganado Pues vale, tú a ver Puedo a sufrir Tú te lo has ganado Hostia 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 ¿Pero qué es esto? El stand Fatalities Oh Ahora, 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 ahora Madre mía, o sea ¿Desde cuándo yo llevo a mi Zara Venture está en este juego? Me he comido el robot entero Si te lo has comido porque tenía mucha hambre de robot Es una tandis con mala leche Con asias asesinas A ver, es la mala leche con una tandis Y ahí le ha pecado el cielo No me lo puedo creer O sea, absorbe los charcos, los sueltas donde quieres Madre mía Es bello Por favor Bellísimo Si te lo dejas caer en los Juanetes Gracias, Bob Tu sacrificio se lo has recordado Eh, Joaquín ¿Qué? Creo que eres nuestra mejor baza a favor y en contra de la invasión robótica que está por venir Hombre, yo tengo miedo de dar un falso positivo y que me maten por ser terminito Oye, que te hemos hecho una PCR y según esto eres un robot y viene del futuro Que viene a matarnos a todos Vale, última oleada porque esto es una pre-alfa y no tiene papá Deja de enseñarte con los genitales de los ladrones ¡Ay, Dios mío! ¡Que empiece la fiesta! ¡Ay, cuidado! Hay un civil que hace como que no va con él Han vuelto a poner la mesita Han vuelto a poner la mesita Madre mía Nunca se fue Ay, 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 ay La mesa del DJ Pítales, acércalos Que no vean por dónde viene Ahora, ahora La pilla al inocente pero... A ver esto Algo habrá hecho Algo habrá hecho Ahora Toma ya de refilón Y me da una pila Venga, chavales Y que aparecéis nuevos Coño, ¿y este de dónde ha salido? ¡La tele, la tele, la tele, la tele! La ventana y todo Madre mía, amor hermoso Esto es gloriosamente gore y super cookie A la B Sí, 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 sí Ay, Dios mío Juego del año De todos los años O sea Me he cebado ahí Sí, sí Espera, que me voy a cebar más Sí, sí Nosotros disparadme Vuestro odio Solo me hace más fuerte No Ahí, ahí, ahí Sí, lo he hecho Sí Ah, Joaquín Ataca, ataca Que no me hace falta Se muere en el suelo ¿Tienes una ventilación ahí? Sí, señor Oh, ya Soy anti-balas Lo siento Si son demasiado viejunas las referencias Os aguantáis Bien Y creo que esto se terminó 12 combo 12 13 Ay, no No te lo han contado Pues ya están limpiando Limpia todo esto Ala Me pueden dejar el rifle de la tía esta ¿Para qué? Para escupirlo Mira, limpio el agua Me parece glorioso que puedas limpiar el agua Y la cara felicidad con la que trabaja Le falta un gatete a este juego y ya es perfecto Lo he buscado, pero no sé Mira, ¿quieres sushi? Eh, no, gracias Estoy lleno Lo estoy buscando Te lo juro que lo estoy buscando ¿El qué? El gato ¿El gato? Ya hay gato Sí Seguro que hay gato Mira, Ale Mira, ahí está Allá abajo Ala Es el mejor juego de la historia Es un rumba con gatete Me encanta Disparo cosas El gato ya se ha puesto en cómodo Sí, sí O sea, ha dicho Mira, yo aquí estoy de puta madre Sí, sí O sea Puedo comer comida humana gratis Y humano gratis Bravísimo Bravísimo Genial O sea Solo puedo probar Quiero darle un beso en la boca A todos los desarrolladores de este juego Madre mía Mira que siempre pedimos jamón para nosotros Pues no Yo quiero que esta vez se lo enviéis a ellos Vale que cuando llegue a Melbourne A saber cómo estará el jamón Así que enviárselo envasado A saber cómo estará Melbourne Eso explica Que al ser de Australia Hayan llegado a la conclusión De que un rumba te puede matar Todo te puede matar en Australia Incluso Australia De hecho, pensar muy fuerte en Australia Te puede matar Joder Si suele que ver que me estoy atragantando yo solo De eso al pensarlo Australia Madre mía Este juego es glorioso ¿Quién dijo que segundas partes no eran buenas? A la lista A la lista ya Y cuando salga Deseados Deseados Y cuando salga a comprar Comprar y matar No sé si Comprar y directo Este vídeo da para directo Vamos Este vídeo Este juego Da para directo Joder que si Directo al infierno Vamos a llegar Madre mía Mi vida he disfrutado Tanto con una demo Normal Normal Bueno pues Breo de Fai Breo de White A tomar por culo Este es el mejor juego del año Aunque no haya salido en el mismo año Que no sabemos cuándo saldrá Que ese es el mayor problema que tiene Si si porque ponen que saldrá próximamente Pero próximamente pues puede ser mañana O puede ser dentro de 40 años O sea me ha encantado el cambio O sea aparte de ciertos bugazos Como podemos ver que ahora mismo El gato se está fusionando con la Mesa Están llegando Si también Hemos visto otros fallitos Con los saltos Con caerse por la borda Que a veces te caes y te mueres atrás ¿No? O sea básicamente Es de Fasan de De Fasan de Rombas De Fasan de Rombas De Furious and the Furious Madre mía En fin Que hasta aquí hemos llegado con este vídeo Suscribíos Compartid Y nada de siempre Dadle un like si os gusta Y si no pues también Porque total os sale gratis Cabrones Eso es Que nos cuesta Y lo de siempre Estad atentos a nuestras web En redes sociales Tenemos Twitter Tenemos Twitch De cuando en cuando hacemos directos A la web le falta poquico Llevamos tiempo diciéndolo Pero le falta poquico Saldrá con bastante contenido Eso sí Eso es Porque para eso estamos pagándola Y trabajándola Eso es Y hasta aquí Hasta la próxima Hasta luego Adiós Adiós